De lejos, la walusa se parece a la papa y a la yuca, pero tiene un sabor único y dulzón. Se la come cocida, acompañando platos elaborados con carne del monte y cocinada en croquetas, purés y sopas. Podemos preparar la walusa a los tres quesos. Se la hace preparando una salsa bechamel blanca con harina, mantequilla y leche. Luego se le agrega los quesos y la walusa. Se deja todo a fuego suave por cinco minutos y listo, fiesta para el paladar.